Bienvenidos a una emisión más del canal de Moni Angelitos de YouTube. Gracias a todos por suscribirse, por sus comentarios. Absolutamente todos los leemos y todos los tomamos en cuenta. Muchísimas gracias. También gracias por compartir y suscribirse, porque cada, cada vez que hacemos un video lo hacemos con todo el amor del mundo. Yo quiero agradecer a New Soul Production por producir estos videos. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vámonos al grano, señor productor! Y antes de empezar este video, yo les quiero dar una súper noticia. Va a haber un concurso que no se lo pueden perder. Aquí abajito van a encontrar toda la descripción del concurso, porque hay varios chances para ganar. ¿Y qué se van a ganar? Una sesión mediana completamente gratis conmigo, vía WhatsApp. Así que cualquiera, donde quiera que estén, en cualquier país, en cualquier ciudad, vamos a poder disfrutar de esta sesión gratuita con todo mi amor. Así que no se pierda las condiciones y participe ya, porque va a haber chance por el que comparta más, el que comente, el que le dé más likes, el que no se pierda ningún video. No sé, hay muchas, muchas, muchas formas de ganar. Así que no se pierda esa oportunidad. Tengo muchas ganas de darte los mensajes de Los Angelitos y que disfrutes esa sesión apapachadora de Ángeles. Y pues ya estamos listos para dar las predicciones de julio, señores y señoras. Ya estamos comenzando la segunda mitad del año. Entonces, como les comentaba, en junio tuvimos el chance de revisar nuestra lista de deseos, de propósitos, cómo íbamos, ay, que me faltó, que me sobró, y tener el chance como de redirigir el timón del barco. Ok, ya se acabó ese momento. Ahora estamos en agosto empezando la nueva ruta. O sea, checamos el GPS y ahora estamos en la ruta correcta. Entonces, como si fuera enero, no perder de vista nuestros deseos, no perder de vista nuestras propias causas y no movernos de ahí. Porque recuerden que este es el año 3, donde la mente, el corazón y el cuerpo tienen que trabajar de la mano, juntos. No puede estar cada uno por separado. Tienen que estar en unión. Y también es un año de fraternidad, de unión. Nada vamos a lograr solitos. Tenemos que hacerlo en equipo. Tomar en cuenta a los demás. Es la comunicación a nivel mundial. Entonces, no nada más el que está al lado de mí, el que conozco, el que trabaja conmigo, mi pareja, sino también pensar en nuestros hermanos de otros países, de otras ciudades, vernos como iguales. Entonces, no estamos en un momento para vernos diferente, sino estamos en un momento para ver todas las cosas que tenemos en común. De esa manera, llegaremos a una elevación espiritual maravillosa. Entonces, julio es un mes de planeación de enfoque. Todavía no es un mes de mucha acción, pero sí es de planeación de enfoque y de empezar a ver buenos resultados pequeñitos por hacer ese cambio de dirección o ese ajuste en la dirección. Así que hay que aprovechar al máximo este mes. Ahora, ¿los ángeles qué nos dicen? La primera cosa no muy bonita que les puedo platicar es que me muestran el mar. No me dicen qué parte, pero me muestran el mar. Y de repente me muestran el viento muy fuerte, muy, muy fuerte, generando, ya saben, como esta parte donde gira y gira y gira y gira y gira, aterriza en el mar y genera que el mar se levante también junto con el viento. ¿Qué quiere decir? Que este mes el elemento viento y el elemento agua se unen para trabajar con nosotros. Entonces, recordemos que el viento trabaja con nuestros pensamientos y el agua trabaja con nuestras emociones. Donde nos van a decir, oye, si le sigues dando vueltas aquí en la cabeza, le sigues dando vueltas en el corazón y no te escuchas y actúas en pro a tus causas, a tus deseos, y solamente le das vueltas y vueltas y vueltas, pues puedes generar destrucción alrededor de ti. Entonces, ¿cómo a mitigar este evento que me anuncian? Es dejar de darle vueltas al asunto, ver las cosas con claridad. Si lo que estoy viendo claramente no me gusta, entonces ver qué puedo hacer para solucionarlo. Si no está en mis manos solucionarlo, ¿qué puedo tomar de eso? De eso que a lo mejor no me gusta, ¿qué puedo tomar bueno para aprender? Y ponerlo en la práctica, en mi vida. Y con eso pongo un granotote de arena. Entonces, este es el mensaje que nos dan las hadas de viento y las hadas de agua, que van a estar trabajando mucho con nuestras emociones y nuestros pensamientos, para que dejemos de darle vueltas y tomemos decisiones. Entonces, aquello de que, no, es que sí me gusta muchísimo esta persona, la quiero muchísimo, pero, no, pues es que no tiene esto y esto, y es que no me gusta esto y esto, y es que qué tal que no nos va bien, qué tal que no funciona, qué tal... Y por estarle dando vueltas al asunto, puedo destruir muchas cosas a mi alrededor, incluyendo a mí también. Entonces, igual con el trabajo, igual con la situación de tu vida, igual con tu salud, dejarle de dar vueltas y dejar que nuestras emociones, nuestros pensamientos, hagan unión y fuerza para causar lo que sí queremos. ¿Vale? Entonces, eso es bien importante. A nivel espiritual, ¿qué nos recomiendan los ángeles? Bueno, los ángelitos dicen que Dios, nuestro Creador, el universo, el amor que nos creó, la fuerza que nos creó, como tú le quieras decir, está en un momento en que nos pueden conceder lo que queramos. Solo hay que pedirlos. Julio es un mes donde ya retomamos el camino y ahora hay que pedir para que el universo sepa que estamos listos para recibir. Entonces, es muy buen momento, como lo hicimos en enero, para volver a escribir nuestros deseos. Pero en lugar de hacer una lista de deseos de 20, a lo mejor tres, tres prioridades que tú quieras conceder, realizar, materializar en este momento. Esa hojita la haces en ritual de cajita de Dios. Para los que no conozcan este ritual, solo guardan esa cartita en una cajita, ponen sus manos sobre la caja y dicen, Señor, o Creador, o Universo, o la fuerza creativa que hay en mí. En este momento, pongo en tus manos mis deseos, porque saben que tus manos hechos son y hechos están aquí y ahora. A nivel emocional, nos van a decir lo mismo. A ver, ¿qué es lo que deseas? Concéntrate en tus deseos más preciados del corazón. No los veas imposibles. Llega a la máxima potencia, porque así como te los imaginabas de niño, así como los has pensado con esa ilusión, así los vas a causar. Y es bien importante que no te muevas de ahí. Y finalizan, a nivel mental, con que es un mes donde nos pueden llegar muchos regalos. Entonces, es un mes donde el éxito está en la puerta de nuestras vidas. Es un mes donde si nos abrimos en pensamiento y en emoción hacia el bien, hacia los frutos de lo que sembramos en el pasado, lo vamos a lograr. Entonces, puede ser un mes de mucho éxito y de mucha felicidad y de muchas bendiciones. Así que, a enfocarse. Ahora, ¿qué nos dicen en la situación material, principalmente en México, pero también hablan a nivel mundial? Bueno, principalmente dicen que la gente está pensando muy negativo, tiene mucha angustia, mucha preocupación. Hay personas que están actuando con cierto egoísmo o cierta soberbia. Y hay personas que están actuando a través de intermediarios, que no están haciendo las cosas directamente. Esa es la situación general en el mundo. Así está ahorita la vibración. ¿Qué nos recomiendan los ángeles? ¿O qué nos dicen cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que es un momento en el que debe de haber unión y fraternidad. apoyarnos todos con todos, reconocernos, apoyarnos, ayudarnos. Porque va a haber en muchos países, en muchas situaciones, nuestras situaciones personales, va a haber que tomar elecciones. Vamos a tener que elegir lo que es mejor para nosotros. Y esta vez, nuestra mente le tiene que dar peso y valor a nuestro corazón. Saber que la respuesta correcta está en nuestro corazón. Y no dudar que nuestros deseos se pueden cumplir. Si son deseos que cumplen las tres reglas, ¿qué son? La segunda, ¿es bueno para los demás o no genero daño a nadie más? Si la respuesta es sí, si es bueno para los demás o simplemente no les daña, entonces síguele. Y la tercera regla para todo deseo es... ¿Afecto a alguien con esto? La respuesta tiene que ser no. Si esto cumple tu deseo, entonces no tienes por qué dudar que no se cumpla. Y bueno, dicen los ángeles que los problemas que ahora nos preocupan se pueden desvanecer o no trascienden. Vienen soluciones milagrosas, tenemos que ser muy prudentes y vienen buenas noticias. Si tú estás en un proceso legal, si tú estás en un proceso de trabajo, si tú estás en un proceso que tiene que ver con cosas escritas, te van a dar buenas noticias y puedes empezar una etapa nueva, una etapa mejor. También es un mes donde nos ofrecen ayudas desinteresadas y hay que aceptarlas. También es un mes donde el paraíso va a estar en nuestras manos, tomarlo o no, los regalos de la vida. Y es un momento en que si aprendemos, si aprendimos del pasado, entonces viene una racha muy dramática. En general, dicen los angelitos, que podemos traer un poco de crisis mental, pero que es al revés. Es un momento de expansión, de amor, de unión, de fraternidad y abundancia material, si nos enfocamos. Tiene solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Y sí, hay personas que se van a manifestar egoístas, con deseos de medio de poder, que van a querer hacer lo que quieren a la fuerza, pero por eso los ángeles recomiendan esta situación. Ahora, vienen cosas bonitas con respecto a la niñez. Se descubren cosas muy buenas con respecto a la niñez, a la salud. Regresamos mucho a las cuestiones naturales. Tiene un peso muy grande hacia los viejos remedios, a las cosas muy, muy antiguas, donde a través de la tecnología que tenemos hoy puede haber cosas muy interesantes. También se descubre que en una flor o en una planta hay algo maravilloso que puede eliminar para siempre una enfermedad que nos ha tenido por miedo a todos los humanos. Y también, dicen los ángeles, que empiezan a brotar líderes muy positivos alrededor del mundo que no van a buscar desarmonía, sino que van a buscar armonía, unión y fraternidad. Y también los ángeles anuncian que este mes va a ser muy fortuito para la fertilidad en todos los aspectos. Para las personas que tienen la idea de poner un negocio, de lograr un proyecto, de bla, 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 si siembran esos pensamientos con ideas y emociones saludables, va a dar fruto. También las personas que estén buscando embarazarse o dar vida a un sueño, un deseo, es un mes muy bueno para prepararse o para enfocarse. Así que yo, por mi parte, les auguro y les deseo con todo mi corazón un maravilloso mes lleno de plenitud, felicidad y también auguro que brillarán con toda su luz. Si seguimos caminando de la mano, si seguimos sembrando emociones y pensamientos positivos, si seguimos en oración, en meditación, mucho más. Y para cerrar con broche de oro el video de hoy, les recuerdo que aquí abajito van a encontrar todas las redes sociales de Mune Inclitos para que me puedan seguir, para que sigamos compartiendo mensajes bonitos, que nos sumen, que nos ayuden a enfocarnos, que no olvidemos esta energía tan bonita, a que vinimos porque estamos acá. Así que podemos compartir cosas bien bonitas. Y recuerden, denle like, comparta, comente y nos vemos en la siguiente emisión el próximo jueves. No se pierda el siguiente video. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. 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 Gracias.